El resumen del partido en la voz de Maximiliano Mendaña Y un empate que termina creo que siendo más valioso para la gente deportiva municipal Y así lo reflejaban creo que las declaraciones post partido de Melián y de Carranza Vamos a ver la primera situación, seguramente va a estar en las polémicas De la jornada, en código fútbol Tiene trabajo arduo Le cobran este penal, hay un agarrón, si hay un agarrón ¿Se están cobrando muchos penales? También es cierto Ahora, ¿se están pegando mucho al reglamento? También es cierto Lo bueno en todo caso de las situaciones que Augusto Menéndez se mantuvo firme en el criterio de cobrar Todas las situaciones que fueron similares las terminó cobrando Por eso tuvimos tres penales en este compromiso El que lo patea muy bien, obviamente es Juan Jeremías Bogado Que marcaba su primer tanto como decíamos en esta temporada Buena la definición Y va a llegar esta situación que Melián la destacaba como la mejor que tuvo La más complicada tal vez El pase bueno por parte de Ramúa Parte habilitado Carando Que realmente Carando hoy se encontró con Melián que lo dejó Realmente sin poder celebrar un gol Una salida rápida por parte de Melián Se aviva Después va a venir el segundo penal En donde también es una infracción muy pegada al reglamento Pero si es falta fuera del área, tiene que serlo dentro Es un banquito, ¿no? Es un banquito porque salta Carando Y Gervis Córdoba en el salto se arrepiente y gira Le pone el cuerpo Obviamente Va de los doce pasos Danilo Carando Excelente Melián Porque tapa y además le da el tiempo que con el pie va a andar la pelota lejos Porque parecía que llegaba incluso... Claro Esta es la que dice ella Esta también es muy complicada, ¿no? Porque tiene mucha gente por delante Otro centro buscando a Carando Y otra vez en el centro gana Carando Acá chocan entre los dos Y después Carando ganando Excelente Melián Excelente Melián Esa me parece que es la que marca la de la manito abajo Después va a venir otra llegada más Esta chalaca Chalaca Sí, por parte de Paniagua Otra vez la pelota iba a Carando Ganaba bien caballero La chalaca por parte de Paniagua Hacer colazo Y excelente Melián Vamos al segundo tiempo Otra vez Melián Siendo figura ¿Por qué? Porque a Carando no le permitió la bronca que es de estar en Carando La cara donde decía Tapa todo, tapa todo, decía Carando Después de esa participación Tiro de esquina Centro Y acá está Lo termina abrazando Sí, lo tiene abrazado Mancilla lo tiene abrazado a Sarabia Le cobraron un penal a Sarabia Y ahora se lo cobran a favor de Cusco Sobre Sarabia a la falta Lo tiene agarrado No lo deja desplazarse Pegado del reglamento Algunos dirán que es exagerado Pero al menos Fue a cumplir su criterio Augusto Menéndez durante todo el partido Y el que le revienta el arco Así se patean los penales Es justamente Janio Pósito Que había ingresado Porque se había quedado con 10 La gente de Deportivo Municipal Se había ido expulsado Caballero Que lo habían amonestado En el primer penar Por reclamar Y después por agarrar a Carando Terminó siendo empate a 1 Entre la gente de Deportivo Municipal Y Cusco Vamos a ver alguna llegada más Ramúa De pierna izquierda Va sobre la zurda Lo dejan con el centro Otro cabezazo Esta vez se va por encima No necesitó aparecer Merian Para evitar la caída de su portería Ya sumaba mucha gente en ataque Mucho volumen en ataque Y mucho volumen en defensa también La gente de Deportivo Municipal Se va a ir Brandon Palacios Se ha expulsado por hablar Por reclamar seguramente Algo le dijo a Gustavo Méndez Que no le debe haber gustado Y terminó con la expulsión Del número 11 Que había ingresado en el segundo tiempo Ha sido empate entonces En el Estadio Monumental Entre Deportivo Municipal Y Cusco